Has traído a unirse juntamente con nosotros, Señor amado, en esta acción de gracias. Señor, gracias por todo el año, Señor amado, que nos has dado y nos has permitido que una vez más podamos, Dios del cielo, estar conmemorando, Señor, esta acción de gracias. Señor, te damos gracias en esta hora por los alimentos, Padre, que vamos a degustar en esta noche. Gracias, Señor, por las manos que los cocinaron. Señor, te pedimos que por favor bendigas a cada uno de estos jóvenes que han puesto su grano de arena, Señor, efectuando, Señor amado, estos alimentos. Oh, Dios de la gloria, te pedimos que por favor le bendigas a cada uno de ellos. Y bendice, Señor, a cada una de estas personas que se han hecho presentes. Desde ya los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tu paz, tu misericordia y tu amor esté con cada uno de ellos. Oh, Señor eterno, en esta hora, gracias, Señor. Gracias por esos alimentos. Te pido que los bendigas, Padre. Bendice estos alimentos, Señor, que vamos a ingerir, Señor, dentro de unos momentos. Por favor, purifícalos, santifícalos. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, por el cual, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a explicarle algunas cositas para proceder con la cena. En cada una de las mesas, ustedes ven ahí la gaseosa o las sodas. Ven los panes también. Ustedes son libres de servirse. Pueden agarrar ahí la soda y compartir ahí con sus amigos, familiares que tienen ahí a la par. Si acaso no alcanzan, ahí tenemos más. Así que ahí están los vasos también. Usted agarra un vaso, agarra ahí el envase de la soda y se puede servir. Los panes igual. También ustedes pueden ver los guineos o bananos que están en la mesa. Esas le pueden entrar ustedes a la hora que deseen. La misión es todos los guineos, esos bananos, se consumen ahora o se lleven para la casa. Con los plátanos lo que vamos a hacer es tratar de repartirlos así como en partes iguales con las personas que han venido ahora. Si nadie los quiere, pues entonces algunos lo van a querer y si todos quieren, pues entonces vamos a tratar de destruirlos con todas las personas que han venido. Así que para comenzar con la cena, aquí también están los chicos o los muchachos del 4K. Ellos van a estar sirviendo la comida, van a estar allá detrás de donde está el buffet. Ahí van a pasar ustedes con su platito y bueno, ahí van a estar al principio de la mesa. Ahí están los platitos para que ustedes puedan pedir lo que deseen de todas las opciones que hay. Por ahí va a estar Tico y algunos muchachos que andan, que no tienen puesto por allá, van a estar ayudándole a las personas mayores a traer su alimento. Van a ayudar a las personas mayores a que puedan, los que tal vez no puedan caminar hasta allá. Si no tienen algún familiar que les ayude, pues ellos les pueden estar ayudando. Igual a los niños, si necesitan ayuda para servirse la soda, pues allí van a andar pendientes para ayudarle y no vayan a derramar algo en la mesa. Vamos a hacerlo ordenado, primero vamos a pasar a los niños, que pasen los niños primero a las mesas, a recibir, bueno al buffet mejor dicho, para que puedan recibir sus alimentos. Así que chicos, a su puesto por favor, a destapar todo y vamos a empezar a recibir los niños. Niños menores de 10 años, los otros, aguántense un poquito, después van a pasar después de los adultos mayores. Niños pequeños, niños menores de 10 años, voy hasta viejo Chimirín, sí, hasta viejo. Voy a aguantar, comer más tarde, ahí es el primero que se pone. Vale, entonces los niños o las personas que tienen niños de brazos o que acompañan a los niños pequeños, pueden pasar al buffet a pedir ahí su comidita. Luego vamos a llamar a los adultos mayores y luego nos quedamos ya los que todavía tenemos más fuerza. Los chiquitos y después los viejos, los más pequeños adelante y vamos a dejar los más viejos atrás. Pase para atrás, los más viejos aquí hay una fila aparte, los más grandes hay una fila aparte. Los que no tengan nada que hacer de los bichos ayuden a los adultos a llevar su comida o los que llevan niños. Sí, pero lo que pasa es que este hueso y entonces, pero los niños le pueden dar eso, los niños, a los adultos dejen esto, a los niños dejen esto, pollo. ¿Con los nachos, unos, dos, tres nachos, cuatro? No, hombre, alcanza yo. No, o sea, como sea, hace un poco y... Ajá, pues si no, unos, dos, tres, no, de ahí lo que sea una porción. ¿Paco para los niños solo? Sí, esto dejenlo para los adultos, esto es para niños, ¿no? Yo sé cómo son las madres que vienen acompañando al niño de una vez que vayan recibiendo su comida. Arroz y montonazo allá, se lleva acabando también del otro arroz de la llana, es bastante... Nani apareció, pues nani. Se había perdido. Hola, conchón. ¿Cómo se mira eso? Mira, bueno, va. Yo lo miro bueno. Se mira bueno, se mira bueno. No, anda. Anda, solo ponete la gana. Hola. ¿Mi pollo es chico? ¿Para dónde vas a gustar? Para parejo, si quieren les da. Si es niño y lleva mucha comida, un poquito para que no va a desperdiciar. ¿Qué blandita? ¿Qué blandita? ¿Qué blandita? ¿Cómo has cambiado, chiquilín? Qué blandita, chiquilín. Claro, está bien cocinado. ¿Hay tortillas? Sí, aquí. Dale vuelta y serví de esa manera. Los cuatro están después. Sí, después. Me quiero tomar una cambuja. ¿A dónde? Aquí. ¿Qué comienza dos físicas para los niños? ¿Ahorita no, ahorita parejo. Son las costillas más para adultos. Sí, obvio. ¿Iné? Ve, déjame en la barra, y va a ir por atrás, he querido ****. ¿Vos tienes un對吧? A la mitad. sin mirin cuánto yo creo que los tenedores y los tenedores que estuvieron aquí tienen que estar ve sí claro acá sí la puerta los huevos con las tortillas ajá que los tenga todo pásenlos cubiertos tenedores de cuchillo hay también hay cuchillo todo lo que es cubierto pasenlo para acá porfa hola hola y va a faltar más vamos a alcanzar qué rico le mira a su chiquillo no me gusta se le ve rico pero no me antoja y mar y cuando estaba siendo la panada alejando azúcar muy poquita tiene que tener más porque no yo digo que mejor cuando vaya sirviendo pregúntale que el azúcar lo revuelca y se la sirve así que de ahí le va a faltar azúcar de esto después de postre esto después se va a servir esto tiene que ir en uno de este no hay no hay lástima porque esto era un cierre que me gusta como le mira esto la verdad que la presentación el color si quieren claro que sí pero que no vengan con mucha comida porque si vienen y no lo comen al menos dígale mire si usted viene con el plato porque no no se llenó aquí la vamos a tener para que no vayan a perrecer el mío bonito y la verdura al final ni quiera pude ver lo de la mano y yo también mira un montón de de arroz y tiene que tener que hacer la comida qué tal lo han recibido la pupusa suya ahorita le acabo de dar nomás 2 a la de a ver cómo le parece si no trae la plancha y sigue echando más entonces preparó si se montó el montón si acaso no alcanza y hay todavía para ir a este plano tenemos hamburguesas que no ahora ya no papá ya suficiente con eso que van a desperdiciar ahí está ahí el chile tiene los tenedores mire al final están los tenedores y las tortillas también hay tortillas 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 no solo panes hay tortillas hay arroz chino picante y sin pincar car carnes carnes no como le han recibido su su pollo excelente camas y me dan ganas de comérmelo yo misma esto es mi era más rico ahorita que pasen los niños hambre es que hay un montón de gente yo no me esperaba tanta gente sinceramente yo pensé como si los familiares de nosotros y los albañiles pero calculando yo creo que hay como como 200 personas 180 sí pero hay bastante comida es lo bueno eso es lo bueno 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 este ya está muy viejo para pasar como niños bueno no te quiere bueno lo que no más que el que no sea para desperdiciar no 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 como si no a la hume y